La cavidad pleural es un espacio virtual, está formado entre las dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal. Dentro de la cavidad pleural la formación de líquido es constante, así como se forma de la misma manera se reabsorbe. Todos los días estamos formando y todos los días estamos reabsorbiendo líquido pleural y la acumulación anómala de este líquido se llama derrame pleural. El líquido es producido entonces todos los días en los capilares pleurales parietales y se reabsorbe en el tejido linfático. El contenido de proteínas es muy bajo y esto permite un movimiento fácil del líquido en la cavidad pleural y esto a su vez favorece el adecuado desplazamiento del pulmón. Hay seis mecanismos a través de los cuales se forma el líquido pleural, más bien se acumula el líquido pleural en la cavidad formando derrames. El primero de ellos es el aumento de la presión hidrostática de la circulación sistémica y el ejemplo puede ser la insuficiencia cardíaca congestiva o la pericarditis constrictiva. El segundo mecanismo patológico es la disminución de la presión oncótica de la circulación microcapilar y los ejemplos pueden ser el síndrome nefrótico o la hipoalbuminemia. El tercer mecanismo es aumento de la permeabilidad capilar pleural y esto se da en cualquier proceso inflamatorio de la pleura. El siguiente mecanismo es disminución de la presión negativa del espacio pleural como en el caso de las atelectasias. A veces se acompañan de pequeña cantidad de derramo pleural. Otro mecanismo es el bloqueo de drenaje linfático ya sea por tumores o por parásitos. Y finalmente el paso del contenido de líquido peritoneal en aquellos pacientes que tienen asitis, por ejemplo, a través de los canales linfáticos o de cualquier orificio natural del diafragma. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si tienen un paciente con derrame pleural, ¿cuál va a ser el primer paso en el abordaje diagnóstico? ¿Sería la historia clínica y la exploración física? Muy bien, muy bien, muy bien. Historia clínica detallando todos sus antecedentes y una muy buena exploración física. ¿Qué van a encontrar en la exploración física en un paciente con derrame pleural? Dolor pleurítico. Ahora, vayamos a una de las preguntas del examen. Síndromes pleuropulmonares. Para describir el síndrome pleuropulmonar cualquiera, tienen que describir hallazgos a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. A la inspección que vamos a encontrar en el derrame pleural. Inspecciones solo ver. Disminución de la movilidad respiratoria. Del hemitórax afectado, muy bien. A la palpación que vamos a encontrar. Ruidos respiratorios disminuidos. Muy bien, ruidos respiratorios disminuidos. ¿Y qué otra cosa? Disminución de las vibraciones vocales. Disminución de las vibraciones vocales, muy bien. Y Mario estaba diciendo de las maniobras de amplexión y amplexación, ¿cierto? Eso estabas como intentando decir con tus manos. Amplexión y amplexación, exactamente. Entonces, va a estar disminuido las vibraciones vocales, disminuida las maniobras de amplexión y amplexación. A la percusión, ¿qué vamos a encontrar? Matidez. Matidez. Mate o submate. Exacto, mate o submate. Y a la auscultación. El murmullo vesicular. Con el estetoscopio. Disminuido o ausente. Ajá, el ruido respiratorio va a estar disminuido o ausente. ¿Y qué otra cosa? La transmisión de la voz. La transmisión de la voz va a estar disminuida también, ¿sí? Así es como tienen que describir todos, cualquier síndrome pleuro-pulmonar, con ese detalle. ¿De acuerdo? Entonces, lo van a explorar y van a considerar que su paciente tal vez tiene un derrame pleural. Siguiente paso. ¿Podríamos pedir una radiografía? Exacto, le podríamos pedir una radiografía. Acuérdense que siempre vamos a pedir la radiografía póstero anterior y la imagen lateral, porque nos van a dar así por lo menos dos dimensiones. Entonces, la radiografía tórax es el método inicial para el abordaje diagnóstico de cualquier patología de la pleura. Es accesible, es barato, está disponible en todos lados, pero puedes complementar el abordaje diagnóstico con otras técnicas, como por ejemplo la tomografía o el ultrasonido. De todos, la tomografía es la mejor. Porque te va a dar muchísima más información acerca de la pleura, si tiene patología pulmonar asociada o patología de la caja torácica, como algo muscular, algo óseo o algo propio de la pleura que esté provocando el derrame pleural, ¿sí? Pero no es un buen método para iniciar la tomografía. Es el mejor, pero no es un buen método para iniciar. El método para iniciar es la radiografía, ¿sí? Es el paso número uno. Y si necesitas algún complemento, alguna información extra, pues ya le pides la tomografía. Entonces, fíjense cómo en esta tomografía, con ventana para parenquima, lo que vemos aquí es una zona de consolidación, es una zona de neumonía. Y aquí lo que vemos es parenquima pulmonar. Fíjense, aquí se ve la língula del lóbulo superior y aquí se ve el lóbulo inferior. Aquí vemos esta opacidad, esta densidad más bien, que corresponde al derrame. Siempre va a ser en forma de semiluna cóncavo hacia arriba. Y esta otra opacidad corresponde a la telectasia, porque es el pulmón que está apachurrado discretamente por el líquido que lo está circundando. ¿Sí me doy a entender? Bueno. Ahora, hay otros métodos de imagen. Por ejemplo, el ultrasonido. El ultrasonido es una excelente guía para realizar procedimientos intervencionistas. Si yo no quiero causarle una hiatrogenia al paciente, por ejemplo, a lo mejor, supongamos que no tengo mucha experiencia y quiero picar a un paciente y tengo miedo de provocarle un neumotórax, pues puedo hacerlo guiado por ultrasonido. Y de esta manera disminuyo la posibilidad de complicaciones. La ventaja del ultrasonido es que está ampliamente disponible en todos lados. Igual es barato. El aparato puede ser incluso portátil y lo puedes llevar a la cama del paciente para hacerle el rastreo en su cama. Entonces, e incluso te ayuda a saber si el derrame pleural es complicado o si es simple. Fíjense, aquí está esta radiografía. ¿Qué imagen radiológica vemos aquí? ¿Signo de la silueta? ¿Cómo se llama este? Sí, me hace signo de la silueta acá. ¿Pero cómo se llama esta? Signo del menisco. Aumento de la. Ajá, sí tiene un aumento de la atenuación que me está haciendo signo de la silueta. Con el perfil izquierdo del mediastino. Y me está haciendo esta curvita que se llama menisco. Entonces, a lo mejor es muy poquito líquido. Y tengo miedo de ponchar al paciente. Entonces, le hago el ultrasonido. Y lo que veo aquí es el pulmón. Esto es el pulmón. Esto es el derrame pleural. Esta línea blanca de aquí es el diafragma. Y esta es la glándula hepática. Entonces, yo puedo introducir fácilmente mi aguja sin miedo a darle al hígado o sin miedo a darle al pulmón. Evacúo el líquido y lo saco. Y aquí, este líquido, por ejemplo, no se ve libre. No se ve tan bonito como este líquido de derrame pleural. Se ve con una rayita aquí, con otra rayita acá, con otra rayita acá, con otra rayita acá y con otra rayita acá. Todos estos se llaman septos. Cuando vemos que el líquido está septado, significa que está complicado. Y entonces, aquí adentro, puede haber no solo líquido pleural, sino sangre o pus. A diferencia de este líquido, que se ve bastante homogéneo, sin septos. Y este sí debe ser solo puro líquido pleural. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las causas a nivel mundial? En cualquier parte del planeta Tierra es lo mismo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del derrame pleural? En todo el planeta Tierra, la causa número uno es la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es la característica principal de los derrames provocados por insuficiencia cardíaca? Hay presencia de trasudado. Muy bien, muy buena observación. ¿Y suelen ser unilaterales o bilaterales? Unilateral. Los derrames pleurales por falla cardíaca casi siempre van a ser bilaterales. A diferencia de otro tipo de patología que provoque derrame pleural, que suele ser unilateral. ¿Sí? Entonces, la falla cardíaca es la causa número uno. La causa número dos puede ser el derrame paraneumónico, que es provocado por neumonías bacterianas. La causa número tres son las neoplasias primarias o metastásicas a la caja torácica. Y en cuarto lugar, la tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Doctora, y por ejemplo, es que bueno, yo lo que también llegué a leer es que también por cirrosis hepática, pero este quedaría junto con la falla cardíaca. Ah, perdón. Todavía no llegamos ahí. Ahí voy. Entonces, tenemos a nuestro paciente. Ya lo interrogaron, ya lo exploraron, ya le hicieron una radiografía, confirmaron que tiene un derrame pleural. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Usted es una pleurocentesis para obtener información? Ese sería el siguiente paso médico. Ustedes, como médicos generales, que van a llegar a ser en su consultorio, ¿estaría indicado que hagan una tóracoséntesis o pleurocentesis? Se refiere a segundo o tercer nivel. Exacto. Siempre un derrame pleural se refiere a menos que tú sepas que tu paciente padece insuficiencia cardíaca ya desde siempre y entonces a lo mejor viene descompensado con otros datos clínicos de insuficiencia cardíaca. Sé que podrías iniciar algún tipo de tratamiento, ¿sí? Pero ningún médico general en su consultorio debe de realizar ninguno de estos procedimientos de tóracoséntesis. Pero sí es el siguiente paso. Lo referiríamos a un segundo o tercer nivel de atención. Supongamos que ya no estamos en nuestro centro de salud, estamos en el hospital general de zona. Ah, pues están envenados. Llega a urgencias y trae un derrame pleural por clínica y se confirma el derrame pleural por imagen. Entonces le van a hacer una tóracoséntesis. ¿Y para qué lo van a picar? Para estudiar el líquido pleural. Muy bien. Van a hacer un análisis con la finalidad de obtener qué. ¿Qué información? El líquido pleural. Para saber si es un exudado o es un transudado. Exactamente. Entonces, ¿qué es el siguiente paso que ya quedó claro que no van a hacer ustedes en el consultorio? Se llama tóracoséntesis. Es hacer una punción en la cavidad pleural del paciente con la finalidad de extraer líquido y mandarlo a analizar. Solita, por sí sola, en el 75% de los casos suele ser suficiente para hacer el diagnóstico. Pero a veces vamos a necesitar algunos otros datos como los que vamos a ver a lo largo de la clase para poder confirmar algún diagnóstico adicional. El único diagnóstico que podrían ustedes realizar en ese mismo momento cuando están picando al paciente es que sea un empiema. ¿Qué significa empiema? Un derrame pleural pero ya con inflamación e infección. Infectado. PUS. Entonces, ¿de qué características macroscópicas va a ser un empiema? Va a ser como de cuando su muerto vio y con lo que leí va a oler mal. Va a oler muy mal, exactamente. Va a oler mal. Va a ser como verde, ¿no? Como sopa de chíchar o como crema de elote. ¿Dónde se hace la tóracoséntesis, chicos? Por arriba del espacio. En el borde superior de la costilla para no dañar el paquete neurovascular. Así es. Por arriba, digo, siempre por arriba del arco costal correspondiente para evitar dañar el paquete neurovascular. ¿Y a qué altura? Bueno, generalmente se opta por el quinto espacio intercostal, línea medio axilar. O bien, aquí, en el vértice de la escápula, que es justamente un sitio de seguridad para no darle al diafragma, para no darle al hígado, para no ponchar el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquiera de esos dos sitios se puede hacer la tóracosante. Aquí vamos a un paciente. ¿Qué significa que el pulmón se ponchó? ¿O cuál sería el término que se le da correctamente? Neumotórax. ¿Es el neumotórax? Ajá. Y cuando se poncha el pulmón es que, o sea, el pulmón evidentemente tiene un trauma y esto hace que el aire se salga tal cual e impide evidentemente su funcionamiento. Se rompe la pleura visceral del lado afectado y entonces el aire se escapa a través de la pleura y llena la cavidad pleural entre la pleura visceral y la pleura parietal. ¿Y esto es muy común también cuando se hace el catéter venoso central o no? Sí, súper común cuando ponen catéteres subclavios. Ok, gracias. ¿Por qué? Pues porque está aquí justo el vértice del pulmón. Entonces, si no utilizan la técnica correcta, ponchan el pulmón. Pero esa es una diatrogenia, no se debe de hacer. Ok, entonces aquí en esta diapositiva tenemos un paciente al que se le está haciendo una toracosantesis. En la parte de arriba vemos al paciente que está como pintado de café. Eso era isodine. En la actualidad ya no se utiliza el isodine, ya se utiliza clorexidina y tiene un color transparente, más bien no tiene color. Es incoloro y ya no se ve color café. Y en la parte de abajo se está viendo como a través de un catéter le están extrayendo líquido pleural. Se ve como negro en la presentación, pero en realidad es rojo. Es sanguinolento. ¿Cuál será la causa número uno de un derrame pleural sanguinolento? Traumatismo. Traumatismo, sí. Y en ausencia de trauma. Tomar. Aplasia. Cáncer. Las neoplasias pulmonares primarias o metastásicas provocan derrames pleurales sanguinolentos justamente. Entonces, vamos a picar al paciente para hacer un análisis detallado de líquido. ¿A dónde vamos a mandarlo? Al laboratorio. Al laboratorio de bioquímica. Ahí donde procesan la química sanguina, la biometriomática, todas esas cosas, el examen general de urina. Ahí mismo van a mandar unos 10 o 20 mililitros de líquido para que se realice un análisis citoquímico. Así se llama, ¿sí? Y en el citoquímico te van a decir de qué color es, qué pH tiene, qué cantidad de deshidrogenas alácticas tiene, te van a decir cuántos triglicéridos tiene, te van a decir la cantidad de proteínas, te van a decir la cantidad de células que tiene. Y si las células son linfocitos, si son polimorfonucleares, si tiene osinófilos. Entonces, te va a dar las características generales del líquido pleural. Eso se llama análisis citoquímico. ¿A dónde más lo vamos a mandar? Microbiología. A microbiología, Ivette, para mandar a analizar el líquido en búsqueda de células neoplásicas. ¿Y a dónde más lo vamos a mandar? ¿Qué es lo que vamos a mandar? A microbiología para que se siembren cultivos y veamos si tiene algún desarrollo de algún microorganismo patógeno, ¿sí? Doctora. Bueno, eso ya, mande. Disculpe, ¿podría repetirme, por favor, lo de la zona de seguridad cuando mencionó que era la extracción? O sea, comentó que… Sí, es el vértice de la escápula. ¿O el vértice de la escápula? Ajá, esa es la zona de seguridad. Bien, gracias. Sí. Entonces, eso es cuando vamos a mandar a hacer el análisis del líquido, pero macroscópicamente nosotros, desde que estamos picando al paciente, podemos ver las características del líquido. Podemos decir que es citrino cuando el color es el normal. Cualquiera de nosotros va a tener líquido citrín, que es amarillo transparente. O bien, si no es citrino, entonces es turbio. Y si es turbio, puede ser porque tiene pus, porque tiene kilo, o porque tiene sangre. ¿Sí? El kilo se refiere… Híjoles, bueno, y aquí ya no sé si iba a decir algo que no, pero… ¿Se refiere a la formación igual del alimento por alguna bronca aspiración? O sea, ¿a qué se refiere kilos? No, kilo es por un kilo, tórax. Ok, gracias. ¿Sí habían escuchado el término? No, ya sé que sea… Ahorita vamos a llegar a la diapositiva. Si no, hoy, mañana, pero les va a quedar claro que es el kilo. No me refiero al polo… ¿No eran los triglicéridos, doctora? Ajá, exactamente. Pero ahorita más adelante en la charla hablo del kilotórax, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que vamos a hacer el análisis del líquido pleural porque queremos saber si es un exudado o un trasudado. Y la manera en la que vamos a averiguar eso es a través de emplear los criterios de LIGHT, que son tres. Índice de proteínas en líquido pleural dividido entre la cantidad de proteínas del suero debe ser mayor a 0.5. Índice de deshidrogenasa láctica de líquido pleural dividido entre la sérica, y eso debe ser mayor a 0.6. Y finalmente, la deshidrogenasa láctica de líquido pleural solita debe ser dos terceras partes con respecto de la sérica o mayor a 200. ¿Sí? ¿Con cuántos criterios se hace diagnóstico? ¿Con uno? ¿Con uno o no? ¿Y qué diagnóstico van a hacer? Si es un exudado o trasudado. Por eso, si tengo un criterio positivo, ¿qué es? ¿Criterio es? ¿Exudado? Exudado. Si tengo tan solo un criterio positivo, es exudado. Si tengo dos y si tengo tres, también. Y si tengo ningún criterio positivo, es un trasudado. ¿Sí quedó claro? Entonces. Sí, doctora. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues a ver, ¿cuál es la causa del exudado o del trasudado? ¿Cuáles son las causas más comunes de trasudados? Insuficiencia cardíaca. Y la del cirrosis hepática. Ajá. Insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, no hidrotórax, porque hidrotórax es igual a derrame pleural. son sinónimos hidroneumotórax es diferente hidroneumotórax es líquido y aire en la cavidad pleural pero hidrotórax es sinónimo de derrame pleural entonces ya me dijeron dos de las tres principales causas de trasudados ¿cuáles faltan? doctora yo tengo una pregunta ¿por qué la diálisis peritoneal puede ser como una causa de trasudados? es que no encuentro como relación por la cantidad de proteínas que tiene se dializa el suero y se arrastran proteínas y entonces la diferencial del índice de proteínas disminuye tanto y disminuye la LDH y todos los productos las toxinas que lleva la sangre que resulta un trasudado pero más que la diálisis justamente la causa que provoca la diálisis es la tercera causa de trasudado ¿cuál es? síndrome nefrótico la insuficiencia renal ¿ya entendiste Jessy? las causas de trasudados son insuficiencia cardíaca insuficiencia renal e insuficiencia hepática o sea todas las sistémicas y las causas de exudado van a ser todas las causas intratorácicas entonces aquí tenemos un listado causas de exudados cáncer infecciones como derrames paraneumónicos embolismo pulmonar patología abdominal autoinmunes por algunos fármacos o idiopáticas a veces por más que buscas la causa no la encuentras en el 5 al 20% de los casos y las causas principales de trasudado son insuficiencia cardíaca insuficiencia hepática e insuficiencia renal otras menos frecuentes puede ser la diálisis peritoneal un urinotórax por alguna malformación congénita mixedema pericarditis síndrome de Meigs ¿qué es el síndrome de Meigs? ¿lo habían escuchado antes? es un tumor ovárico que provoca derrame pleural y el tipo de derrame que va a provocar el tumor va a ser un trasudado o incluso la trombombolia fíjense que la trombombolia puede causar tanto trasudados como exudados entonces el derrame pleural en la imagen de tórax en la radiografía de tórax va a ser siempre una opacidad homogénea que tiene esta forma de menisco ¿sí? el derrame pleural convencional el libre el típico y en la tomografía va a ser siempre una imagen en cóncava en semiluna hacia arriba porque el paciente está acostado el líquido se va hacia atrás de la caja torácica siempre ¿sí? es lo más importante de esta diapositiva en la radiografía posterior el menisco y en la tomografía la imagen cóncava en semiluna pero así como hay derrames pleurales típicos también hay otras formas de presentación del derrame pleural como en este caso el derrame pleural masivo es cuando pacifica la totalidad de un hemitorax y casi siempre va a desplazar las estructuras mediastinales y la tráquea hacia el lado contralateral fíjense en esta foto de aquí abajo como por dónde anda la tráquea y el mediastino entonces ese pobre paciente se está asfixiando ¿sí? entonces cuando es masivo es resultado de un gran acúmulo de líquido dentro de esa cavidad pleural pueden ser hasta 5 litros o más las causas por las cuales se provoca un derrame pleural masivo la causa número 1 casi siempre van a ser neoplasias cáncer ya sea primario o metastásico otra causa puede ser trauma y que provoque un hemotórax masivo o bien el quilotórax que más adelante vamos a ver ¿sí? entonces cuando es masivo está opacificado todo el hemotórax y la tráquea de las estructuras del mediastino van a estar desplazadas de manera contralateral pero también hay otras formas de presentación del derrame por ejemplo el paciente que tienen que hacerle una radiografía portátil porque está muy grave y no se puede mover al gabinete de rayos X se la van a tener que tomar antero posterior o sea el paciente va a estar acostado en decúbito por lo tanto no va a haber menisco porque el menisco lo provoca la gravedad si está completamente acostado el líquido va a recorrer a lo largo de la caja torácica posterior y entonces se va a ver una opacidad en velo en vidrio despulido del lado afectado si les quedó claro ¿verdad? sí doctora sí doctora doctora en esos pacientes se les puede hacer una lateral y se podría ver un nivel hidroaéreo tal vez no hidroaéreo siempre es que hay aire y agua en la pleura dentro de la pleura no debe haber aire nunca la presión pleural es negativa ¿se acuerdan? es de menos 20 milímetros de agua entonces dentro de la pleura no hay aire donde hay aire es solo en el pulmón si existe aire dentro de la pleura significa que la presión pleural ya se hizo positiva porque se rompió la pleura ¿sí Mario? y eso si hay aire y agua se llama hidroneumotórax ya no se llama derrame pleural ok gracias entonces perdón ¿cuál es el derrame muy curva? creo que es también su nombre algo de Damoisau algo así es que no es que es como un tipo de derrame pero se presenta en curva y no entendí no no la línea parabólica de Damoisau es a la exploración y consiste en percutir la caja torácica posterior y lo que vas a encontrar es la curva que en la radiografía es el menisco no es un tipo de derrame es una manifestación de cualquier derrame ok gracias bueno los derrames pleurales también pueden ser los derrames pleurales también pueden ser atípicos ¿cuándo van a ser atípicos? cuando no hacen menisco por alguna situación y esto casi siempre va a ser el resultado de alguna manipulación alguna instrumentación de la caja torácica ¿sí? entonces el líquido normalmente tiene el menisco la curva parabólica de Damoisau en la clínica o el menisco en la imagen pero cuando es atípico significa que ya se formaron bandas de fibrina ya sea por cicatrices ya sea por sangrado ya o por pus o por alguna otra situación ¿sí? y a veces se pueden confundir estos derrames con masas aquí tenemos un derrame pleural atípico fíjense como tiene un menisco aquí pero se mete a la cisura además y tiene un nivel hidroaéreo es diferente a las radiografías previas que hemos visto de derrames convencionales esto es un derrame pleural atípico y significa que ya está complicado y hay que descartar si está infectado o tiene sangre o tiene alguna cicatriz a este paciente le hicieron una instrumentación un procedimiento díganme qué es lo que encuentran que pudo haber causado la forma típica de este derrame en la columna parece que hay como suturas no ajá están en la columna están en el esternón y qué le hicieron los alambres los pusieron ahí ahorita se los enseño para para suturar el esternón porque a la hora que abres el esternón pues no hay un hilo de sutura que alcance a cerrarlo entonces el esternón se cierra con con alambre ¿por qué? ¿por qué le hicieron eso? bueno pues pudo haber sido porque estaba con agua no pudo haber sido ¿qué le hicieron? ahí se ve ¿marcapasos? ¿mandé? ¿marcapasos? no sé no no se ve ningún marcapasos ¿puede ser como alguna cirugía cardíaca? sí le hicieron una valvuloplastía le hicieron un recambio valvular aquí está el circulito le pusieron una válvula protésica entonces le hicieron una cirugía corazón abierto le abrieron el esternón así trabajaron en el corazón y para cerrarlo lo suturaron con estos alambritos miren un alambrito otro alambrito otro alambito otro aquí y otro acá ¿sí? entonces significa que manipularon la caja torácica por dentro y por lo tanto se está cicatrizando y la forma del derrame ya se alteró ¿sí quedó claro cuando se van a presentar derrames pleurales atípicos? entonces otra forma ¿mandé? cuando le ponen estos alambres ¿qué hacen? ¿se quedan para siempre o una vez que cicatrizan lo tienen que abrir otra vez para quitarle los alambres? no 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 qué dolor qué horror no ahí se quedan ¿sí? ¿y no le molesta? ¿no les incomoda? pues a lo mejor sí y a lo mejor no y sí pero pues se tiene que aguantar ok otra forma grande ¿esas cositas por ejemplo si van a un aeropuerto ¿suenan? sí y no se deben de meter a resonancia magnética porque les arranca la válvula el resonador tienen que avisar tengo una válvula protésica metálica cuando van al aeropuerto bueno otra forma de derrame pleural atípico es este que vemos aquí es un derrame pleural que simula un tumor y esto se llama tumor evanescente o tumor fantasma y se provoca porque el derrame pleural sube se mete a la cisura del lado derecho y hace una forma de como de uso como las células musculares ¿sí? como gordito en medio y estrecho a los lados entonces eso se llama tumor fantasma o tumor evanescente y el tratamiento es nada más darle diurético en esta radiografía en el hemitórax derecho hay un tumor real sólido y el otro es un tumor evanescente o tumor fantasma ¿cuál es? ¿cuál? el que está más superior es el tumor ¿no? ¿sí? ¿están de acuerdo en que este es el tumor sólido? ese es el fantasma ¿no? el revés ¿no? este es el fantasma es el fantasma sí aquí está la cisura y es por eso se caracteriza porque va a tener una cola pleural justamente es por donde entró el derrame dice cola pleura e hizo esta forma tumor evanescente o tumor fantasma y este es el tumor sólido se las pongo porque ahí vienen las dos cosas y se ve muy bonito ¿sí? casi siempre el tumor evanescente va a ser del lado derecho porque se mete a la cisura menor hay otras formas de derrame pleural atípico y una de ellas es el empiema empiema significa colección de pus en un espacio epitelizado de manera que el empiema pleural es la colección de pus en la cavidad pleural y es el resultado de la contaminación bacteriana de la pleura la pleura debe de ser estéril igual que el líquido pleural si se contamina se hace un empiema entonces si yo digo empiema pleural es un pleonasmo ¿sí saben que es un pleonasmo? subir para arriba y bajar para abajo eso es un pleonasmo ¿sí? o salte para afuera o métete para adentro esos son pleonasmos si yo digo empiema pleural ¿es un pleonasmo? ¿estoy diciendo dos veces lo mismo? sí sí no no porque está diciendo que solamente es un espacio con el pus no, no es cualquier espacio epitelizado entonces ¿en dónde más puede haber empiemas? ¿cómo se llama? ¿está en las paraí se me fue en peritoneo ¿en todos lados? ¿podría ser? sí, muy bien no, no en todos lados en cualquier espacio epitelizado como el peritoneo que tiene dos serosas el peritoneo también tiene serosas entonces ahí puede haber pus pero le llamamos comúnmente peritonitis ¿dónde más puede haber empiemas? ¿pericardio? pericardio pero le llamamos pericarditis ¿dónde más? entre la dura madre y la aracnoide muy bien pero le decimos habitualmente meningitis entonces cuando ustedes escuchan empiema generalmente se va a referir al de la pleura pero no es el único sitio donde puede haber empiemas ¿sí? y entonces ya vieron que este es un derrame pleural atípico o complejo porque no solo tiene el menisco convencional tiene un menisco acá otro menisco acá otro menisco acá y además tiene toda esta opacidad en vidrio despulido ¿sí? así se ven los empiemas ¿es lo mismo que los derrames loculados? sí un derrame pleural loculado es generalmente causado por un empiema gracias entonces estos son algunos de los múltiples gérmenes que pueden aislarse en un cultivo de un empiema están en desorden o sea ahí nada más los puse para que vean los cultivos ya ven que me encanta la microbiología ¿de dónde salió ese pus? ¿cómo llegó el pus a la pleura? es la infección ¿de dónde? pues es en teoría cualquier líquido acumulado en cualquier lugar que esté o sea inclusive la vejiga por decir si no sale aunque la vejiga es un espacio que está destinado para contener líquido si es almacenado por más del tiempo o está almacenado en un lugar donde no debe estar pues genera una infección por la colonización de los microorganismos aquí tal vez yo estoy diciendo una tontería pero también me acuerdo que decía el libro que eran enfermedades inflamatorias sistémicas entonces pues yo creo que han de venir por sangre no a ver Toño ¿o no? ¿fuiste el que estaba diciendo de la vejiga? es que no los veo a todos a ver ándale este y entonces ¿cómo llegaron las bacterias a la vejiga? ¿por generación espontánea? no 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 es que hayan llegado así o sea así solitas salieron de líquido así generación espontánea es que no por si en la vejiga sí tú me dijiste ah no si ese era un ejemplo que por decir es como por eso pero ¿cómo se infectó la vejiga? te estoy preguntando yo no sé a ver explícame ¿fue por generación espontánea? no eso no existe no bajo ninguna circunstancia ¿cómo llegaron esos microorganismos a la vejiga? infección de vías urinarias ¿cómo ¿cómo llegaron ahí? pues pues ascendieron a través del meato por una mala higiene de los genitales ¿sí quedó claro? Toño sí tienes toda la razón se infectó por eso pero llegaron de algún lado ahora regresando a la pleura y dejando a la vejiga para otro día ¿cómo llegó a la pleura? esa infección una infección podría ser por aspiración eso la causa principal para la formación de un empiema es una neumonía con un derrame paraneumónico que no recibe tratamiento adecuado y se complica con un empiema entonces ¿cuál es de todos estos será el germen más comúnmente que provoca empiemas? estretococoneumonia porque es de los que más comúnmente provocan neumonías adquiridas en la comunidad ¿sí? ¿dijo neumonía con qué doctora? ¿una neumonía que se complica con un derrame paraneumónico? ¿sí? entonces sigue sin recibir tratamiento adecuado y se hace pus entre más tiempo permanezca dentro de la cavidad torácica ese derrame pleural se infecta cada vez más hasta que se hace pus entonces fíjense bien del 2 al 10% de las neumonías adquiridas en la comunidad en los adultos van a desarrollar un empiema y del 40 al 75% de los empiemas van a ser provocados por estreptococoneumonia pero como bien dice Toño es el resultado de muchos días de infección y entonces tenemos que considerar que no es un solo germen el que está provocando el empiema cuando hablamos de empiema vamos a pensar que muy probablemente son múltiples bacterias las que están provocando esa infección entonces tenemos que considerar que pueden ser aerobios o pueden ser anaerobios los gérmenes que están provocando ese empiema si ahora bien un derrame un empiema se va a poder tratar en su casa de manera ambulatoria no nunca nunca un derrame pleural si dependiendo de la causa un empiema no un empiema es la complicación grave de una neumonía adquirida en la comunidad que no se trató de manera adecuada por lo tanto va a requerir tratamiento intra hospitalario si que requerirá de tratamiento un empiema antibacterianos de amplio espectro bueno primero hacer un cultivo hay que hacer el cultivo pero eso muy bien paso número uno cultivo muy bien ya le tomaron también exámenes de sangre no igual que las otras patologías que revisamos van a tener leucocitosis van a tener neutrofilia van a tener pandemia el paciente va a estar febril va a estar séptico es una cosa grave este y qué antibiótico le van a dejar podría ser una cefalosporina de segunda o tercera generación de tercera muy bien solita no se le va a acompañar puede o puede ser un esquema ya sea doble o único inclusive con carbapenémicos si idealmente carbapenémicos no a menos que tengamos evidencia de pseudomonas este resistentes acuérdense que los carbapenémicos son como la bomba atómica entonces nada más vamos a tirar primero granadas porque a lo mejor con las puras granadas es suficiente para controlar la infección si no pues ya entonces tiran la bomba atómica pero empezamos nuevamente por escalones de menos a más entonces primer escalón cefalosporina tercera generación junto con clindamicina por ejemplo para matar los anaerobios igualito que el absceso segundo escalón otra vez puede ser piperacilina con tasovactán siguiente escalón ahora sí carbapenémicos incluso vancomicina si en el cultivo resulta que es un estafilococometicilino resistente acuérdense que ya mandaron cultivo y cuando sale el cultivo podemos desescalar a nuestro paciente hacia menos o escalarlo hacia más ¿sí quedó claro? entonces lo primero es igual sería la cefalo de tercera más la clindamicina y sale el cultivo y ya de ahí uno va viendo va ok eso junto con la evolución clínica del paciente si ves que se está complicando pues lo escalas antes del cultivo ¿será suficiente con los puros antibióticos? no hay que retirar el líquido hay que drenarlo entonces se debe de colocar a un empiema siempre se le debe de colocar una sonda endopleural esto es como un absceso abscesos que no se drenan no se curan en la piel por ejemplo en los tejidos blandos ¿sí? entonces fíjense el derrame pleural simple puede ser que se convierta en paraneumónico si no se trata de manera correcta y el paraneumónico puede ser derrame pleural paraneumónico simple cuando no está complicado y sus características son que macroscópicamente va a ser claro o sea cetrino el pH va a ser mayor a 7.20 la deshidrogenasa láctica va a ser menor de 1000 la glucosa va a ser normal mayor de 40 y no vas a encontrar ni microorganismos en el gran ni en el cultivo este derrame pleural paraneumónico simple usualmente se resuelve solo con los puros antibióticos no necesitas drenarlo salvo cuando es muy grande entonces si es demasiado grande si le colocas una sonda endopleural es lo que significa CEP el paraneumónico simple pero imagínense que es un paciente que ya tuvo la neumonía tuvo el paraneumónico simple pero no fue al doctor o fue con un doctor y le recetó una tontería algún antibiótico que no lo cubrió entonces va a evolucionar y va a progresar a un derrame paraneumónico complicado este puede seguir siendo claro o puede empezar a ser turbio en las características del líquido el pH ya se va a empezar a ser ácido la LDH empieza a incrementar va a ser mayor a mil y la glucosa empieza a bajar ¿por qué? porque ahí si ya hay bacterias y pueden resultar presentes tanto en el gram como en el cultivo y entonces las bacterias tienen que comer y entonces por eso baja la glucosa y provocan catabolismo acelerado en el derrame pleural y por eso el líquido se acidifica e incrementa la deshidrogenasa láctica ¿sí quedó claro? ¿por qué las características del paraneumónico complicado? este paraneumónico complicado siempre va a requerir además de los antibióticos la colocación forzosa de una sonda endopleural pero suponiendo que otra vez no fue al doctor o fue con un doctor chafa y le dio algo que no servía evolucionó nuevamente progresó y ahora sí se hizo un empiema para cuando es un empiema ya no mandas a hacer ningún citoquímico te sale pus y luego luego lo mandas a cultivo y se acabó ¿sí? y este empiema va a tener que ser tratado con antibiótico con la sonda y en la mayoría de las ocasiones incluso con una cirugía que se llama lavado y decorticación para terminar de retirar todo el material purulento que está dentro de la cavidad pleural ¿sí? entonces ¿cuándo vas a colocar una sonda endopleural? cuando haya pus u olor putrefacto huele muy mal cuando la tensión de gramo el cultivo tenga presencia de microorganismos y cuando el pH sea ácido menor a 7.2 y del antibiótico pues ya hablamos mínimo siempre empiezas con un doble esquema en un medio intrahospitalario y se coloca una sonda endopleural para la recuperación del paciente ¿sí? aquellos que progresaron a un empiema finalmente y está multiloculado como nos decían hace rato cuando tiene muchas septos va a requerir una cirugía que se llama lavado y decorticación se llama decorticación porque literalmente entran a cortar la corteza que la pleura habitualmente es una bolsita delgadita muy delgadita pero cuando ha tenido mucho pus durante muchas semanas se hace gruesa como la suela de un zapato y eso entorpece la adecuada distensión del parínquima pulmonar de manera que tienen que entrar romper todos los septos todos los lóculos sacar todo el material purulento hacer un lavado quirúrgico y quitar decórtica quitar la pleura que está gruesa ¿cuál de las dos pleuras quitan? la la parietal la parietal si quitaran la visceral quedaría con muchísimas fugas aéreas ¿sí? entonces ¿cuándo se tiene que hacer este abordaje quirúrgico Toño? ¿mande? ¿qué? no termine está bien gracias entonces ¿cuándo se hace este abordaje quirúrgico? idealmente las primeras 48 a 72 horas después de ingresado al paciente ahora sí cuéntame Toño de la CEP que dice ¿por cuánto tiempo se le va a dejar esto hasta que ya se le deje de drenar salir algo o salga pura sangre? eso muy bien ¿cuándo se retira la sonda endopleural? cuando ya no sale pus ¿saldría pura sangre después de que deja de salir pus? no ¿qué tendría que hacer? pues es un transudado cuando ya no hay este no ¿cómo transudado? o sea cuando ya no hay cuando ya no hay infección pues va a salir sangre y puede llegar a salir el líquido pleural ajá ¿y todos los líquidos pleurales son transudado? no no o sea ya cuando hay no no cuando ya no existe infección pues ya el líquido debe salir con esas características amarillas ¿sanguinolento siempre? no ajá pues no porque no es un espacio que tenga sangre va a salir el líquido normal ¿cómo dijimos que era el líquido normal que tienes dentro de tus pleuras Antonio? amarillo amarillo transparente citrino citrino no blanquecino amarillo transparente citrino así es como debe de salir el líquido ya no purulento ¿cuál sería otro criterio para que para poder retirar la sonda? pues que ya no tenga fiebre que en la que en este pues que en los laboratorios ya no tenga presencia de infección que ya no hay pandemia que ya no tenga leucocitosis que ya no tenga este neutrofilia que ya no tenga banda ¿sí? habitualmente la requieren una o dos semanas en lo que se acaba de esterilizar el líquido pleural gracias gracias de nada esta es la decorticación fíjense la pleura parietal queda gruesa como suela de zapato y por eso la tienen que quitar ¿dudas hasta ahorita? ¿no? no doctora bueno entonces fíjense el tamaño de la incisión quirúrgica que le hicieron a ese pobre paciente va a quedar con dolor neuropático que se puede evitar dando un buen tratamiento antibiótico desde un principio evitando que se complique ¿sí? bueno entonces si no tienen dudas ya acabamos esta mitad y el viernes vemos la siguiente mitad de la clase ¿sale? bueno nos vemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós gracias gracias gracias